Qué maravilla, bueno pues vamos a marcharnos porque ha terminado hace ya un ratito ese partido entre Sevilla y la selección andaluza que se ha disputado en el estadio Sánchez Pijuan y allí tenemos a nuestros enviados especiales José Ángel de la Casa y Michel, aunque también tenemos a Javier Franco que seguramente vamos a hablar dentro de un ratito con él y con el seleccionador andaluz José Enrique Díaz, así que vamos a... Dale, dale paso José, José Ángel de la Casa, buenas noches, compañero Sí, cuando seguimos de la retransmisión, conectamos ya con el pelotazo, buenas noches compañeros, buenas noches señoras con señores, señores con señoras y demás que sacan sus mascotas a orinar, este partido está patrocinado por Grasa de Caballo Antonio Bustos Michel, buenas noches, buenas noches, Grasa de Caballo Antonio Bustos, para las botas Michel, buenas noches, saludos, estamos en un partido clasificatorio para el Mundial de México 2006 Sí, ahora mismo estamos retransmitiendo el partido, compañeros, en rediferido Eso digo yo, que es rediferido, ¿no? El partido ha sido a las ocho y media, se ha dado por Canal 2 Andalucía un poco más tarde Y ya podemos decir cómo ha terminado, pero que lo digan ellos, ¿no? Y vosotros estáis todavía retransmitiendo en... Exactamente, nosotros estamos dando el partido... o sea, el partido que se ha dado diferido lo estamos volviendo a dar En diferido O sea, es la segunda vez que se pasa Requete, requete de diferido Exactamente, ya, que el que no lo haya visto ya es que no lo sabemos, ¿no? Partido para teledeporte, lo pueden ver todos aquellos que no lo hayan visto y los que hayan visto también ¿Cómo ha quedado el encuentro? Pues no sabemos todavía También ha terminado, ¿no? Ha terminado y no lo sabemos Estamos en el Estadio Sánchez-Piz de Juan Que es un estadio muy parecido al de Torino Torino, Piz de Juan, todo lo mismo Cuando creo que tenemos a nuestro compañero JJ Santo que también lo está dando A ver, a ver Son las 0020 en un sal, una hora menos en tarifa, compañeros Se lo estamos retransmitiendo para el primer toque Retransmite este partido Ya saben, manden 500.000 SMS por 10 euros con 90 Con la palabra de gorra, compañeros, para sorteo del coche de Caparrós Es decir, que el que quiera el coche de Caparrós, mande un SMS, compañeros Bien, bien, muy bien Pues decir que antes del partido ha actuado Bordón 4 Ah, sí Un Bordón 4, un resultado impresionante Y como decía Michel, es un partido para la clasificación del Mundial de México 2006 Que ya será el año que viene, como todos habéis Y en Nervión se ha disputado el siguiente partido A ver, antes de Juan, uno Selección andaluza, cinco Goles de Juanito, Antonito y Carlitos Ajá ¿No, Michel? Se hace una guardería Para hacer homenaje a los escolares que han ido, ¿no? Partidazo Hubo jugadores que no sabían para qué portería debían chutar Como Antonito y Carlitos Que marcaron goles en las dos porterías por si acaso Por la selección andaluza destacar a los centrales Josel y Manolo Martín Este último va muy bien de cabeza Sí, sí Manolo Martín, ¿no? Bueno, no queremos chafar la transmisión para vuestros oyentes de rediferido Pero el partido ha acabado con victoria de la selección andaluza por 2 a 4 Ah, sí, sí Sí, bueno, bueno Bueno, no se han enterado, ¿eh? De tal forma Michel, sí, la selección andaluza que más destacamos Destaco, abarazo Muy pegado Un jugador muy pegajoso En el centro del campo Y Manolo Onda Lamao Ajá Que ha hecho un gran partido Paco de Lucena estaba en el banquillo, ¿no? Paco de Lucena no ha salido Estaba con una distensión Sí, jugó con el número 69 Ajá Vale, vale Y ha jugado muy pocos minutos ¿Y ha superado la elongación que tenía? Sí, sí, sí Ha podido jugar, ¿eh? Ha podido jugar unos minutos Paco de Lucena Y Manolo Onda Lamao Que ha jugado Ha estado bastante perdido No sabía dónde estaba Llamando Y ha hecho un partido impresionante Tenemos unos resultados A ver, rápidamente Que nos pide paso Gabriel Franco Sí, REC 2 XMEN 2 Y Bancos 3 Torrente 2 Cuando está a punto de marcar el tercero Torrente Ajá Y en Canoas K2 Marcó KK K3 Vaya, un derbi regional Derbi regional Y K1 KGA 2 Vaya, vaya, vaya Ha resultado DGT 2 Marcó Autobío y Autopisto Renfe 1 KU 1 EGB 2 Marcó Matemáticas y Naturales Y FM 92.20 OM 1260 Vaya, vaya Vaya pedazo de resultados Bueno, un segundo compañero Porque nos reclama Javier Franco Que está en la zona mixta Que creo que está con el seleccionador andaluz José Enrique Díaz Javier, buenas noches Javier Franco Sí, buenas Y amarillas noches Compañeros Esta entrevista también es indiferida Después del resultado de Sevilla 2 Selección andaluza 4 El país sevillano Que se le complica la clasificación para el Mundial de 2006 En detrimento de este país andaluz Que ha dado un paso enorme Y tenemos aquí al seleccionador El entrenador del equipo andaluz Que hoy ha ganado por goleada En el país de Sevilla Buenas noches José Enrique Díaz ¿Qué tal? Buenas noches Buenas noches Buenas noches Hola, buenas noches José Enrique Paso de gigante Para la clasificación para el Mundial ¿No? Aquí en el Sánchez Pijuán Del país de Sevilla Bueno, sí Ha sido un partido Un partido Con unas connotaciones superfluas Teniendo en cuenta la mentalidad del futbolista Que está inmerso Lo ha estado en una competición Donde la concentración cartisiana De la mente del futbolista Sea creciente Es un dispositivo tridimensional Acorde con la importancia Con la importancia Que teníamos entre manos Con este partido Que es lógicamente interesante Para los intereses de Andalucía Como comunidad autónoma ¿Qué bien se le entiende todo ese hombre? Qué maravilla Javier La diferencia de idiomas Entre ambos equipos Ha sido óbice para ¿Cómo que Javier? Javier José Enrique José Enrique Pepe Se llama Pepe o Ricky Pero no me llames Javier Claro que nuestro compañero Ha estado almorzando con Lopera Claro Perdón, perdón, perdón Bueno, ha sido óbice Esa diferencia de idiomas Entre ambos equipos Está perdonado Porque el serillano El serillano es un idioma difícil ¿No? Sí Nunca había jugado usted en este país ¿No? Sobre todo el Yerla También ha sido de amenazgo Un largo, un largo Un largo viaje ¿No José Enrique? Sí, pero esta victoria Levanta a nuestra comunidad autónoma andaluza A unas cotas de potenciación estereotipada Del abastecimiento recesionado De la tasa pública En contra de la prestación penicuaria Que se satisfacen la entidad andaluza Con respecto a la entidad sevillana ¿Qué rival prefiere para la siguiente eliminatoria? José Enrique Bueno No me gustaría enfrentarme a Andorra Ni a Ni al Betis Que está ahora mismo en un panorama De mentalidad tan súper editada Con respecto a la A la entidad que está viendo los últimos meses José Enrique, perdón ¿Vería usted con buenos ojos Un posible enfrentamiento con la selección de Triana? Triana y la Macarena son dos potencias Que ahora mismo no nos convienen a nosotros Desde luego Claro No nos convienen a nosotros porque Incluso el parque de María Luisa Sería un rival más asequible Quizá por la Por la dinamización de los futbolistas En este periodo de concentración En el que ya Y el barrio de Saidín El barrio de Saidín también es peligroso No, Granadín Con Saidín Gilán Bueno, sí Si nos ponemos así Tendríamos que ver Equipo por equipo Ya están Yo, tú sabes que Trabajo menos que el fotógrafo del Boja Pero bueno Eso no va a piste para que yo Iba espiando rivales bastante tiempo Ya hasta Navidad ¿No es José Enrique? Que habrá el primer partidito Navidad con el Cotodoñana A ver, ¿cuál es el plan hasta Navidad? Bueno, pues yo voy a rehabilitación A ver Voy a rehabilitación Sí, porque El estar sentado en el banquillo Una recuperación psicológica de los jugadores No hay quien me diga Claro, claro Más que nada Mi propia espalda Que se ha resentido Por estar 90 minutos en un banquillo Cosa que no está habitual ¿Hoy has entrenado al equipo Con bigote o sin bigote, José Enrique? Pues con bigote Con bigote Con el ojo así para arriba Que es como me caracteriza En todos los equipos que estoy Bigote muy bien cuidado Y una raya al lado Echa con tiza, ¿no? Llega bien Llega bien la bode de Sevilla Ahí Llega, pero compañero Hombre, ¿por qué? No sé si ya con retardo No, no, llega digital Manolo Retardo Es un buen entrenador Bueno, José Enrique ¿Qué piensa usted De eso que dicen Que estas convocatorias A los jugadores No le atraen demasiado De disputarlas Que los jugadores Quieren jugar con las selecciones Absolutas Porque yo creo que A todo jugador Nuestro ciudadano andalucía Pues le gustará Debutar con la selección andaluza ¿No? Bueno, yo siempre he creído Que el jugador La máxima aspiración No es ir a la selección española Sino es ir a la selección andaluza Que es la que verdaderamente Proyecta la filosofía De un futbolista Referente a su dinamismo Y a su trayectoria Entonces, pues a mí A mí ninguno me lo ha dicho Y ninguno creo que va a tener Lo que hay que tener Si no, no lo convoco más ¿Me entiendes? Bueno, pues Porque yo hago arregueiro Fácilmente andaluzico Y al año que viene conmigo Y se lleva la prima Bueno, pues José Enrique Pues enhorabuena Por esa clasificación Para el Mundial de México ¿No? Del año que viene, ¿no? Exactamente, compañeros Muy bien Un abrazo Un abrazo a todos Y bueno, que sigáis disfrutando Del partido De la selección andaluza Felicidades Cuídese usted, que hasta Navidad Ya tenemos el partidito de Navidad Y hay que dosificar el trabajo Tiene que mentalizarse ya Sí, voy a empezar a mentalizarlo un poquito Un abrazo Muchas gracias Bueno, Javier Franco ¿Algo más desde la zona mixta? Pues ahora mismo estoy por aquí Buscando algún protagonista Y en cuanto tenga alguno Pues os pido Para hacer un peñero De acuerdo Muy bien José Ángel de la Casa Muchos espectadores, ¿no? En el Ramón Sánchez Piguán Para ver este partido Sobre todo chavales, ¿no? Niños de... Sí, chavales, chavales 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 vestidos de los Lunis De los Teletubbies Ha habido alrededor de unos 50.000 chavales Partidos por todo el campo Y ha habido bastante amientes de este partido Bueno, pues vamos a ir despidiendo la conexión No sé si Javier Franco Ya hasta ahora queda alguien por ahí ¿O cerramos conexión con Zonamista? No, pues ahora mismo nada Aquí están saliendo jugadores de Sevilla Pero como no entiendo su idioma Pues no voy a poder hablar con ellos ¿No ha ido Silvestre, el jugador francés? ¿No ha ido Silvestre? A ver un momentito A ver si puedo... Buscarme... Están... Sí, allí al fondo veo a Meaya Silvestre Que a mí me va a hacer el saque de honor A ver si podemos hablar con ellos Una declaración A ver, Silvestre Silvestre, Silvestre, Silvestre Silvestre, Silvestre Gato Silvestre, Gato Silvestre En directo para el pelotazo Honor para usted, ¿no? Por haber hecho el saque de honor Valga la redundancia Pero maldito canario No me va a dejar sacar bien Seguro que no me va a atrapar Y también vemos aquí a Emea Baracus Como hemos dicho Emea, ¿qué significaba para usted hacer el saque de honor en este partido? No me ha gustado Me he tenido que montar en ese avión, Aníbal Me llamo Javier, me llamo Javier No Aníbal Pero no me ha gustado nada Y menos montarme luego en el coche fantástico ¿También ha ido al coche fantástico al partido? También está Kiki ¿A ver? Michael Michael Qué maldito Qué maldito Qué maldito Qué maldito Qué maldito Qué congregación de famosos de series Ha ido a este partido Bueno, pues vamos a cerrar, Javier Porque la verdad es que estos protagonistas No aportan demasiado Información deportiva Información deportiva Bueno, pues vamos a cerrar conexión Porque la verdad es que los invitados que está teniendo Javier Franco Se apartan un poco de la línea de este programa Así que cerramos conexión con la zona mixta El director Skinner también Que no, oye Que no En un momento dado Si encuentras a Perkin, el del Sherry Lobo Pues podríamos intentar hacer algo Pero... Vamos a cerrar ya Gracias, gracias Javier Venga, pues nada Hasta luego Hasta luego Hasta luego, Javier Bueno, José Ángel de la Casa Michel Vamos a cerrar ya Porque aunque lo estéis dando en red diferido Nosotros ya sabemos cómo ha quedado Lo hemos visto por Canal 2 Andalucía Y la verdad es que no nos importa ya mucho la transmisión que estáis haciendo Así que podéis continuar para Televisión Española Sí, sí, continuamos Muy bien Bueno, pues gracias Hasta luego, compañero Bueno, pues vamos a dejarlo José L. Irureta, que se ha ido Sí, señor Después de 7 años en el Depor Hoy presentó el hombre Junto con el presidente Sus lágrimas Se andó a la mano Y parece ser que ha terminado un ciclo importante de Javier Irureta Bueno, pues había opiniones encontradas Había quien decía que Irureta no quería renovar Otras opciones decían que ha sido el propio presidente del Deportivo de la Coruña Augusto César Lendoiro Quien no ha visto conveniente Que siga Javier Irureta al frente del Deportivo de la Coruña Pero queremos hablar con los dos para que nos cuenten qué es lo que ha pasado Javier Irureta, buenas noches Sí, ¿qué tal? Buenas noches Buenas noches, Míster ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya te hemos visto llegar a Bilbao, ¿no? Ya estás en casa, ¿no? Sí, ya he llegado a Bilbao Y he cogido el chicle vasco Porque cuando llego aquí a mi casa Me gusta coger el chicle de casa El pijamita Y ya he dejado la habitación, ¿no? Del hotel que estaba en Coruña De hecho, porque tú te has llevado siete años en un hotel, ¿no? Sí, ya he dejado mi habitación 514 Del chicle trip de Coruña Y allí vivía yo, ¿no? Siete años viviendo y tal, ¿no? Ha sido una convivencia bastante grande, ¿no? Dormía todas las noches con mi almohada de chicle Y ha sido bastante bonita la experiencia, ¿no? Ah, pues cuánto... ¿Cómo ha sido la factura del hotel después de siete años en un hotel? ¿La pagabas mensualmente o has pedido la cuenta hoy? No, he pedido la cuenta hoy, pero ya desde Bilbao Desde Bilbao Desde Bilbao Porque vamos a la cuenta Antes de pedir la cuenta ya estaba yo cogiendo el avión, ¿no? ¿Y a cuánto ha ascendido el picotazo? ¿El muñeco? ¿De cuánto era? Pues imagínate unos 300.000 euros, algo así Ah, porque era con desayuno incluido, ¿no? El hotel, ¿no? Sí, sí, era desayuno Alojamiento y desayuno Alojamiento y desayuno Y cena también, ¿eh? Iba todo incluido, ¿no? Y la factura ha sido bastante grande Pero a ver quién la paga ahora, ¿no? Claro Bueno, vamos a ver Lo que nos interesa saber ¿Ha sido tú el que quiere marcharte? ¿Ha sido el presidente quien no quiere que sigas? ¿O es una relación que ponéis punto y final los dos de mutuo acuerdo? Que sí, que no Eso es complicado, ¿no? Sí, pero yo he decidido que... Leindoiro ha dicho que ha sido de mutuo acuerdo Sí Sí, de mutuo, que sí, que no De mutuo acuerdo Yo no quería irme y él ha querido que me vaya, ¿no? Entonces es mutuo acuerdo Sí Pues yo he decidido que me tengo que ir a hacer mi deporte, ¿no? Voy a hacer la vuelta chiclista Ah, chiclista Muy bien, eso creo que va rápido para ahí Me encanta el corredor chicle Bertrán Y vamos, que hay bastante... Yo he estado aprendiendo en Chiclena En la provincia de Cádiz Donde allí hay muy buenos chiclistas Y otra cosa, antes de irme del fútbol, que me ha gustado, ¿no? Que es el que el Barcelona ficha a Van Bomer, ¿no? Van Bomer, el de los chicles Para mí es el mejor jugador posible No es un jugador muy elástico Puede jugar en varios sitios Y eso sí que ha sido acertado, ¿no? Bueno, un segundito, Javo Porque creo que tenemos también al presidente Augusto César Lendoiro Buenas noches No le digas cuánto tengo que pagar No, 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 no No te preocupes, no te preocupes Augusto Un segundito que ahora vamos Sí, sí, buenas noches Buenas noches, presidente Augusto Noite Buenas noches Buenas noches ¿Le ha mandado ya a Javo la factura del hotel? No, no, no se da cuenta haciendo, ¿eh? Espero que me siga riendo cuando la vea Nos ha dicho unos 300.000 euros, ¿eh? 300.000, ¿7 años? En un hotel muy caro ¿Una doble compañía? ¿Cuánto es la factura? Pues, 300.000 euros 300.000 euros Unos 50 millones de pesetas ¿Cómo pago eso yo? Voy a tener que vender mi papada Voy a tener que vender mi papada Bueno, Augusto, vamos a hablar En el eBay Ya luego se subancha la papada del endoero en el eBay Ya la voy a poner en el eBay Pues ponlo ya Papada Papada a buen precio A papada Muy bien Pues, bueno, mientras sigue poniéndolo usted en el eBay Vamos a ver, vamos a hablar A charlar un poquito de este fin de... ¿Cuál veis vosotros el precio de salida? No, yo qué sé 3.000 euros 3.000 euros está bien por una papada Está bien por una papada No tiene mucho uso, ¿no? Hombre, se puede hacer un juego de maletas con ella Papada, 3.000 euros 3.000 euros Ya la he puesto, ¿eh? De ahí sale una funda de moto también Que viene aprovechada Tío 12 panderetas Claro De colchón, ¿eh? Sí, de colchón De cama, de cama Bueno, vamos a ver, Augusto César Vamos a hablar de lo deportivo Sí, de la Coruña No había mucha intención en renovar a Jabo y Lureta ¿Creíais que ya había acabado un ciclo? Sí Es que... El problema de Jabo es que no se dejaba papada, ¿no? Yo quiero un entrenador con papada Para el papaportivo de la Coruña De Oroña Claro Yo me gustaría Lo digo aquí En el peloteiro Quiero que mi hijo Juanma sea el entrenador, ¿no? ¿Su hijo Juanma va a ser el entrenador? Juanma González, vuestro compañero Juanma González Mi hijo Juanma González Yo quiero que sea el entrenador Pues va a viajar Va a viajar si Juanma González Se hace cargo del deporte No sé si tendrá el carnet No sé, ¿no? No le cabe la cara en el carnet El hijo secreto, ¿eh? El hijo secreto No le cabe la cara Yo quiero decir que le vamos a hacer una oferta Para que sea el próximo entrenador del deportivo Oroño Muy bien Bueno, pues no sé si queréis decir algunas palabras Presidente y entrenador Para todo Andalucía que está en estos momentos Sintonizando el pelotazo Bueno, están todavía los operarios del estadio de Riazor ¿Qué es un Riazor? Esa es la pregunta Ya eso lo hablaremos otro día, pero... Es un riso, ¿no? Es un riso muy grande Pues decía que todos los operarios del estadio de Riazor Están quitando todavía... Están quitando los chicles que tenía pegado y ruleta del banquillo Y llevan desde esta mañana O sea que van a tener mucho trabajo Vamos a ver qué dice Javo Javo Sí Que dice el presidente que ha dejado el banquillo lleno de chicles No, Presi, yo me suelo llevar los chicles cuando me voy, ¿eh? Eso se lo aseguro Y en cuanto a la cuenta del hotel Uy, uy, uy Yo le prometo que pasado mañana voy a ir a Coruña Y ya le llevo yo el dinero Muy bien Bueno, pues... Y yo que me lo creo Vamos a quedar en eso Yo me río, yo me río Arreglar el tema de la cuenta cuanto antes Y ya veis que tenéis los micrófonos abiertos del pelotazo cuando queráis Gracias, Javo, y gracias Augusto César Buenas noches Buenas noches, adiós Hasta luego, Mister Adiós Bueno, vamos a seguir con otros temas porque nos queda muchísima tela que cortar todavía Asum, tú sabes, al igual que muchos compañeros de esta casa, lo que cuesta sacarse la carrera de periodismo y tal, ¿no? Sí, señor Pues, fijaros, ¿a quién creéis que han nombrado doctor honoris causa? Doctor honoris causa en Ciencias de la Información por su capacidad de publicidad y comunicación de su organización ¿En qué país ha sido eso? En Italia, en Urbino En Urbino, no sé Pues no sé ¿A qué persona? A Valentino Rossi Ah, Valentino Rossi Doctor honoris causa El doctor, ya que se conoce este piloto como el doctor Campeón mundial de motociclismo, ¿no? En Urbino, pues, han declarado, han nombrado a Valentino Rossi doctor honoris causa en Ciencias, en la Facultad de la Ciencias de la Información Sí, con la motor se llega antes, eso está claro Nosotros hemos querido saber si hay algún otro personaje del pelotazo que comparta esta titulación Son laureles académicos, ¿no? Son laureles académicos, esto tan grande, Joséle, que se han nombrado ¿Tú no eres doctor honoris causa? No, a mí me faltan seis puntos El licenciado El licenciado ¿Por qué facultad te iban a dar a ti la...? Por la facultad del Castillo de la Guarda Te iban a nombrar doctor honoris causa por la facultad del Castillo de la Guarda Mi padre es de ese pueblo y yo subo a punto de... Qué maravilloso ¿Te guardaba el Castillo? Pero no... me faltaban dos cursos Bueno, pues, vamos a hablar con más personajes que nos han llamado esta tarde, nos han enviado su currículo Y resulta que sí, que son doctor honoris causa por varias... ¿Quién es uno de ellos? Por varias... uno es... es Pedro Pacheco No me digas Pedro Pacheco, que creo que es doctor honoris causa por la Universidad de Cádiz Señor Pacheco, buenas noches Don Pedro Buenas noches, son correctos los datos que ofrezco, ¿no? Sí, además, ya... No iba a ser solo honoris causa ese gaste de Rossi, ¿eh? Que tiró a Cepes y Bennau Aquí en Jerez, ¿eh? Entonces yo digo Jerez, ¿no, eh? ¿A usted cuándo lo nombran doctor honoris causa y por qué? Mire usted, a mí no me producía... no de Cádiz, ¿eh? Está usted informado por la Universidad de Jerez Ah, bueno, es la Universidad de Jerez, bueno, vale Que es un campo cospicuo, lleno de crédito y aulas magna cum laude, ¿eh? Entonces, primero, usted se entera, me lo concedió la Facultad de Arquitectura Politécnica de Jerez Facultad de Arquitectura Politécnica de Jerez ¿Y en qué honor mereció usted para ser nombrado doctor honoris causa? Muy sencillo, por mi despliegue de machotas y palaustres e infraestructuras eresanas Y por mis impresionantes exhibiciones de derribo de saleres trovadores Por lo que me dieron el título de nota en escombrus cum laude Escombrus cum laude Y rotondas Claro, eso lo apreciaron... Lo apreciaron los arquitectos y... O sea que usted es doctor honoris causa Sí, y también la Facultad de Ciencias Ecuestres le concedió la beca Gerasmo ¿Eh? Que consiste en disfrutar de Jerez ¿Eh? Y todos sus rincones episcopales Sí, señor Y usted vivía in situ lo que yo había hecho, pues ya Y señor Pacheco, una pregunta ¿Cree usted que en esta distinción académica a Valentino Rossi ¿Ha influido algo el hecho de que haya disputado grandes premios en el circuito de Jerez? Hombre, aunque en la última exposición de este tío ¿En la última qué? En la última exposición En la última exposición Y última actuación Que este tío tuvo en Jerez No fue afortunada Ahí fue gante Pero ahí se me gaste los picos, ¿eh? Pero eso no quita Eso no quita que dos personas Que haya Haya hecho una labor en Jerez En cualquiera de sus múltiples situaciones Es por un descauta, ¿eh? Es por un descauta, ¿eh? En esa última carrera usted le pidió una autora Fue justo al acabar Con todo el mundo cabreado Bueno, pero usted sabe que Es porque era el señor Gallardo Usted estaba allí Usted sabe que Ha dicho el igual, ¿eh? Si Jerez no me quiere a mí Que no me da No me va a querer, hombre No me quiere, ¿eh? A la la patada, ¿eh? Usted sabe que va a la la patada Hombre, señor Pacheco Pero a lo mejor no es que no la quieran A lo mejor es que le ha pasado como irureta Que lleva tantos años Que la gente ha querido hacer una transición Pero que... Yo he fundado los nombramientos Doctor Horroris Causa Que son ofrecidos personajes que estén O hayan hecho un horrible lavou en Jerez Como los señores Gaste, Torete ¿A quién le concedería a usted esos premios Doctor Horroris Causa? ¿A quién? Impostor Horroris Causa Sería también Una variante Agarrobo de los Parcos Y vaquilla de la Liga Posicional Como los señores Olivier Y si tirado, ¿eh? Es secuatrero Es más mostre, ¿eh? Y también tendría un movimiento De Horroris Causa Las dos Gaste Que usurparon los mandos Y los Josti de Jerez ¿Las dos Gaste? Sí, porque ha sido dos, ¿eh? Primero una de potas, ¿eh? Los Josti Y la universidad de Motomática De Jerez Saca Y porque hicimos 10 He sacado un botón de 10 Aunque tuve problemas Para los disretes Pues tuvieron que ponerme Un sombrero de paja, ¿eh? Es un sombrero de paja ¿No lleva usted el gorro negro Con los flecos, don Pedro? No le cabía Usted se espera, ¿eh? No le cabía, ¿eh? Yo se lo iba a preguntar Si usted lo llevaba puesto O en la mano Yo casi 45, señor Ya, ya lo sé Yo lo he visto a usted Muy bien Bueno, pues Y nada, también Ahora estudiando unos cursos De Jerepeo Para también seguir Estatiendo mi sabiduría Cursos formacionales, ¿no? Sí, para seguir formándome Y formar a la gente De lo que es Jerez Y sus costumbres épicopatas Usted se espera Muy bien Pues veo que no pierde usted el tiempo Ah, pienso que no Hay que posar tiempo, ¿eh? Ya que me han dado la patada Pues hay que estar ahí, ¿eh? Muy bien A recuperar lo que es mío, ¿eh? Un abrazo, señor Pacheco Usted se espera, ¿eh? Buenas noches, don Pedro Sí, bien José Lez ¿Quién cree también que es Doctor Honoris Causa Por varias, no una Sino varias universidades? Pues yo creo que El mejor piloto que hay en este país Sí, señor Ha acertado de pleno al comandante Es que ese hombre Es que es el único Es que no hay otro personaje Como ese para tener, ¿eh? Es que se lo merece todo Vamos a ver si conectamos Con el comandante Lara Ignoramos si su agenda de trabajo Me parece que esta noche Iba volando para Londres Estará en vuelo Estará en casa descansando La verdad es que no lo sabemos, comandante Buenas noches, comandante Sí, buenas noches Buenas noches Hola, un placer Buenas noches, comandante ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todo? No está trabajando usted esta noche, ¿no? No, esta noche estoy de asueto Estoy de ocio Y estoy estudiando porque tengo un examen ¿Un examen? ¿Un examen? De una de las carreras que me estoy sacando ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo estoy un hombre curtido en letras Y tengo, pues, conocimiento de varias ramas estudiantiles Vamos, que no se cree que soy piloto solo ¿Qué es lo que estudió usted? ¿Qué carrera ha estudiado? Hombre, yo... ¿Es diplomado o licenciado? Yo sí licenciado Licenciado en la carrera de ciencias del bar ¿Del bar? Ciencias del bar Eso se ve Yo licenciado en la carrera de ciencias del bar En la Universidad de Bar de Peñas ¿Es una carrera dura esa, comandante? Larga, muy larga Sí, es una carrera más larga Más larga que la bufanda en un aire El máster lo va a hacer en Montilla Moril ¿Cuántos años son la licenciatura? Pues mira, es una carrera Te puedo informar ahora mismo Es una carrera que se hace al revés ¿Al revés cómo? Estudia al revés que todos los demás Mira, te explico En esta carrera de ciencias del bar Todas las clases son en el bar Y cuando te quiere relajar un poquito Te mete en un aula El aula está vacía Y te quiere quitar un poquito el ruido Y los libros Te va a un aula y allí te grabo Y allí hay poca gente, ¿sabes? ¿Y en qué año se licenció usted en esta carrera? Bueno, en esta carrera Saqué yo en el mítico año de 1968 Ah, 68 68 Exactamente Entonces estudió usted Esperamos, esta fue una ¿Le cogió usted los planes antiguos, los nuevos? Sí, hombre, yo me acuerdo Yo la que me la saqué por el plan antiguo ¿Cuál es el plan? Un plan que ya está extinto Y ahí Ahí fue cuando a mí me gustó Cuando el plan extinto Ahí fue cuando a mí me enamoró Siempre le ha gustado a usted ese plan Siempre le ha gustado a usted Ese plan El plan extinto a mí me enamoró Yo me bebí los vuelos Me bebí los aires Me bebí los aires por el plan Pero vamos, que usted luego Independientemente de esa carrera que estudió Como todo hijo de vecino Que ha podido estudiar una carrera Luego me consta Que ha sido usted distinguido Por célebres universidades Y nombrado doctor honoris causa Exactamente Ya después Debido a mi Por mi popularidad Y por mi contribución Al conocimiento de los cardos patrios Y Y atemperados ¿Reconocimiento de quién? De los Al conocimiento de los cardos patrios Y atemperados Gracias a mi conocimiento Yo fui nombrado doctor honoris causa Por la facultad de Vinosofía y letras Vinosofía Vinosofía Y letras De la Ribera del Duero Ajá, muy bien Que me pusieron una toga grana Igualita que Hervega Sicilia Del mismo tono Exactamente Y me pusieron un birrete Que estaba yo para comerme En la foto Como Valentino Rossi Estaba yo Estaba yo Como un dono de chocolate Para comerme O sea, es doctor honoris causa En Vinosofía y letras Por la Universidad de la Ribera del Duero Exactamente Hispánica De la Universidad de Eres Finología hispánica Finología Que es la carrera que estudia El vino De los otros ¿Eh? Toda la En toda la La campiña de Rezana O vino de San Luca Del puerto ¿Qué currículo? Todo eso vino Nos conozco Y bar de ellos ¿Qué currículo tiene usted? También Cuidado También tengo un título honorífico Sí De doctor Punteris Causa Ajá De la facultad de De ciencia del medio ambiente Ajá ¿Eh? Porque Me lo dieron Porque a mí me daba igual Si en una tasca había Buen ambiente O medio ambiente A mí me daba totalmente Ni diferente Usted entra igual Yo voy a mi puntazo Mi punteris Doctor Punteris Causa La causa ¿Cuál era? El puntazo Punteris Causa ¿De qué? Efecto Puntazo Y entonces me da igual Mucho Buen O medio ambiente Muy bien Le vamos a dejar descansar Comandante ¿Qué? ¿Qué? Mañana Gran Sí Porque mañana tengo el examen A la 8 Y el tema 14 Se me lo acertaba Porque no entra Mañana tiene examen Entonces ¿no? Sí, sí Mañana tengo Clase de fermentación 8 de la mañana ¿no? Examen de fermentación 8 de la mañana Muy bien Muy bien Fermentación y Pero con gases y todo Sí, sí, sí Tengo que fermentar Un racismo de uva Muy bien Comandante Que le vaya bien No les queremos Distraer Venga, nada Y nada Y que se entere la audiencia Por lo tanto Yo soy un tío ducho 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 libre Y ahora me voy a duchar Me voy a duchar De acostarme Muy bien Hace usted bien Que con las calores Ahora Cántate Ahora que hace más calor Que asfaltando el Sahara Cántate Los recovecos Ahora yo me abono bien María del recoveco Eso Me abono bien el tema No el lavadito del gato Sino a fondo Pues mira Ahora estamos aquí Sí, pero hay gente Yo lleno si acaso Media bañera Eso está bien Para el invierno Que hay que Que quizás Pero ahora no se puede hacer El lavadito del gato Porque ahora hay El lavadito del tigre Hay que darle trabajo Al lagarto Yo tengo mi gel Bueno Mi champú bueno Sí, pero El lagarto quita mejor Que si no empieza El lagarto se lo come todo El lagarto se lo come todo Que hay que reflejarse bien Que si no Empiezan los Dios mío Me da bien con la manopla La leña La leña En el alcalde y los conceales En el alcalde y los conceales Me da bien con la manopla Muy bien Pero su manopla ¿De esa de Espartum? Esa no es muy recomendable La manopla es de esa que tiene Que te echa la cara La espalda abajo Empieza a dar Y que saca Hasta la fe de bautismo De la que usaba la Inquisición Para que hablaran los jerejes Exactamente De esa se la daban Se la daban Los romanos A los esclavos Muy bien Bueno, antes de que te bañaran Pues venga Pues el lagarto El lavadito Y el lagarto Hasta luego Venga, adiós Chapo Muy bien Hasta luego Qué arte tiene Comandante Lara No sabía yo Que tenía tanta Me ha dejado asombrada Pozo de sabiduría Aunque sea lleno de extinto Bueno, pues Vámonos con un tercer Invitado del pelotazo Que tiene también La inmensa fortuna De haber sido nombrado Doctor Honoris Causa Con lo difícil que es esto Porque es que Es muy complicado Solo se lo dan a personajes Súper famosos Muy poquita gente Súper famosos Y muy inteligentes Tiene que ser ¿Y quién es? José Antonio Camacho No me digas José Antonio Camacho Tiene también Pues ha sido galardonado Con alguna que otra universidad Pues le ha otorgado Este título honorífico Que es Doctor Honoris Causa Como bien dice su nombre Y lo tenemos Lo que no sabemos exactamente Es en qué facultad O en qué especialidad Le han distinguido José Antonio Camacho Sí, buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Qué pasa? Pues que nos hemos quedado También de piedra Al investigar los personajes Que tenían Bueno, poco para tanto Pero bueno Sí, dime A ver, ¿nos puede contar Un poquito José Antonio Qué es lo que Ha sido usted galardonado? Bueno, tras el mundial De Corea y Japón La universidad de Sudán Sudán Me nombró Doctor Sudoris Causa En biología axilar Biología axilar Axilar En reconocimiento A la cantidad De organismos vivos Y fauna unicelular Que yo crié En los sobacos Durante los partidos Especies nuevas y tal Y eso se lo vieron Los sudaneses, ¿no? Exactamente Lo vieron Y me dijeron Mira Te vamos a A nombrar Doctor Sudoris Causa Muy bien Pues Bueno, precisamente Mi sudoración Ha sido la que Me ha permitido Ser nombrado también Doctor Sudoris Causa Por la universidad De Ciesa En varias carreras En varias carreras Como axilar De clínica Que es el que le pone El somaco al paciente En la cara Cuando se quedan Sin anestesia Y también Diplomado en Axilar administrativo ¿Axilar de clínica? ¿Eso es donde se estudia? Dice que es el que le pone El somaco al paciente En la cara Cuando se queda Sin anestesia Y diplomado En asilar administrativo También Ajá Muy bien Muy bien Que es el que administra Todo el papeleo Que conlleva El sudor Al escribir a máquina Y tal Claro, claro La comentación Hay que ver José Antonio Que has pasado la historia Por esas imágenes Del mundial de Corea y Japón Cuando levantaban los brazos Y se te quedaban ahí Las manchas El mapa El mapa De Oceanía Y de Australia Juntos Claro Que daban el tiempo Ya incluso Me ponían a mí Con los brazos arriba Y daban el tiempo Se te ocurrió ponerte Esas camisitas azules Podría haber Un tono más discretito Un salmón Que no hubiera cantado tanto Camisa oscura Azul marina Negra Y mira que me dijeron Que me vistiera Como bordón 4 de negro Pero nada Nada No hice caso Y aquí La que tú A cómo me has salido Pero bueno Por lo menos Soy licenciado ahora ¿En qué? No, en todo esto ¿En todo esto? Sí, sí Claro Mi mujer me lo dijo Después del mundial de Corea Me dijo ¿Por qué no estudes algo? Ya que esto te va tan bien Y también tengo que reconocer Que mi Su oración Me ha permitido otros premios Como el que me concedió La ADGB ¿Eso qué es? Que es la asociación De damnificados Del gel de baño Que me nombró Resona non grata ¿Le nombró Resona non grata? Resona non grata Es el título Que distingue a las personas Que usan pocos desodorantes Digamos Y que me fue entregado En el aula magno De La Toja Y la verdad Que ha sido un premio Bastante interesante Maravilla Hombre, eso es una maravilla Eso es la que queríamos Tenerlo todos Es el máximo Todo ha sido Se ha ido de madre Es el sueño El sueño de todo ciudadano De todo sudor Sí Estudador A mí me insultaban Me decían jabón Eres un jabón Claro Y eso no me gusta Hijo de gel de fruta O sea que Vamos Pero vamos Que todo esto Es siempre lo mismo Muy bien Todo aquello que pasó En el Mundial de Corea José Antonio Que nos alegramos De conocer Todos los detalles De tu vida Y sobre todo José Le Gracias José Antonio Felicitarlo por todos esos Hombre, ¿qué me iba a decir a mí Después cuando estaba De ser el senador Que iba a estar nombrado Por todas estas cosas? Eso es Claro Diplomado y todo Ha sido un sueño todo Claro José Le Gracias José Antonio Gracias